¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sin duda alguna este avance del episodio de el día martes nos dejó boquiabiertos pues pasaron un montón de cosas. Primero vimos cómo es que los rojos se burlan de los azules por haberles ganado la Villa 360. Algo que a los azules sin duda no les cae nada bien, no les hace nada de gracia, pero creo que deben de aguantarse ya que también ha habido actitudes de los azules hacia los rojos y es parte de la competencia. Claro que las derrotas duelen pero tienen la oportunidad de tener revancha en esta misma semana cuando se compita nuevamente por la Villa 360. Después tendremos un juego en la Hexarena como de Hexabol pero con la mano donde vemos el momento más desagradable de la temporada pues Pato Araujo sale con todo contra Maki, la empieza a marcar encimosamente, empieza a no respetar su espacio personal de Maki y también la empieza a insultar, algo que es muy grave y que la producción simplemente está minimizando. Por lo que las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar acerca de esta situación pues Pato Araujo no es la primera vez que se pasa con una mujer en Hexatlón. Aquí lo que vemos es que la está intimidando y se está metiendo directamente con su persona, se está metiendo en un duelo de contacto cuando simplemente no debe de ser de esta manera. Ojalá y la situación no termine mal y le llamen la atención a Pato Araujo y que le pongan un alto o en su defecto que traigan a Keno para que lo vuelva a poner en su lugar porque ahí sí ya ni dijo nada, a ver si aprende nuevamente que le pateen el trasero. Pero hoy también vemos un momento complicado, un momento difícil en la competencia pues vemos a Daniel Corral darse un golpe en la cabeza en el duelo por la batalla colosal. El guepardo entrando a esta rastrera se alcanza a dar un golpe en la cabeza y parte del cuello por la seña que está haciendo, tocándose primero la cabeza y después el cuello. Esperemos que el guepardo se encuentre bien porque estaba en su mejor momento y va agarrando un muy buen nivel y para lo que se sabe es que esta situación de Daniel Corral al parecer no fue grave pues él sigue en competencia en tiempo real. Episodio sin duda polémico el que tendremos este martes, ¿no lo crees así? Pues sígueme para más.